Los eurodiputados votan este jueves la creación del Registro de Información y Datos Privados de Pasajeros Aéreos, un asunto que lleva años sobre la mesa y que ha generado diferencias entre los europarlamentarios porque algunos piensan que esta medida entra en conflicto con la protección de datos. Llevo unos cinco años pidiendo a este Parlamento que apoye el PNR, no solo por el terrorismo, sino por uno de los peores crímenes y más oscuros, el tráfico de seres humanos, niños, drogas, pedófilos, asesinos y violadores. Los liberales han pedido que se dé importancia al intercambio de estos datos, que se recogerán durante la reserva y facturación y que se convierta en algo obligatorio entre los Estados miembros. Lo hemos visto otra vez después de los ataques en Bruselas y París. La información está ahí pero no se comparte y no podemos permitirlo. Una vez aprobado el Registro de Pasajeros Aéreos, los países europeos dispondrán de dos meses para incorporar la nueva directiva a sus legislaciones nacionales.